Es fuerte, tiene vitalidad, mucha vitalidad, porque un 9 que, un ejemplo, pierde la pelota arriba y deja avanzar al cuadro adversario que recupera la pelota, fabrica un contraataque maravilloso. Pero marca con estrechez, marca de cerca, es fuerte, grande, grande, lo van a buscar siempre, porque son jugadores que son enormes. Cuando usted tiene la pelota en la mitad de la cancha, donde hay poco tiempo para pensar, pone arriba, porque ve silueta de ariete finalizador. Y hay mucha esperanza con el gol, porque Independiente siempre tuvo problemas con los goleadores. Siempre un equipo que hizo todo bien, pero que históricamente no ha tenido. Por eso no lo venden a Lautaro. Lautaro estaba mandando 3 millones, el Argentino dijeron no. Lautaro tienen que jugarlo, porque querían 5, y 5 es inalcanzable. Pero Renzo por allí con Lautaro, vamos a ver quién se queda con el puesto. Porque esa es una posición que adolece mucho Independiente. Sobre los costados, hay que ver si se restaura la línea de 3 o va la línea de 4. Con la línea de 3 funciona mejor este cuadro, porque tiene jugadores que surten muy bien la pelota por el contra. El Andolfi en talleres, Roberto, nunca o casi nunca jugó con línea de 3. O sea, es un entrenador muy de la estructura de línea de 4. Y por las primeras prácticas y por las primeras puestas en escena, yo no lo veo cambiando. Porque además el mercado, el mercado que hizo, te dio para tener extremos, extremos, extremos. O sea, yo sí lo veo Independiente en ese... Más allá que el número telefónico no te condiciona necesariamente, porque el estilo no va relacionado con línea de 3 o línea de 4. Pero bueno, te va marcando ciertas cosas. Y yo, por lo que hizo Gandolfi en talleres y por el mercado que ha ejecutado, para mí es línea de 4. Eso significa que va a jugar con los Ibarra arriba. Hoy entró Renato, pero no la tocó. Va a jugar con los Ibarra arriba y va a jugar con laterales. Línea de 4, juega con laterales haciendo doblaje en marca. Va a utilizar extremos, amplitud. Los que se reparten es el 9, que ya vemos quién va a ser. Va a ser bancadoyos. Hasta el momento, con todo respeto, ¿no? Y Paez, sornosa, y va a jugar con un solo contención. Jugó el primer tiempo con 4.